Hoy aporto en la medida en que espero que el día de mañana cuando lo necesite voy a recibir las prestaciones necesarias y para eso hace falta rigor, hace falta seriedad, hace falta cumplimiento de los objetivos de déficit, hace falta economía saneada, hace falta credibilidad en el futuro. Lo demás forma parte de la escenografía habitual en la que las administraciones tienen diferentes puntos de vista. Mi obligación como secretario de Estado es atender al sistema de seguridad social y al sistema de seguridad social le interesa mucho que se cumplan los objetivos de déficit.